A través del Departamento de Saneamiento Ambiental del Centro de Salud de Totoncapán, realizaron capacitación a propietarios o representantes de restaurantes, donde se socializaron temas sobre la eliminación o reducción de medidas de confinamiento para combatir la pandemia. El día de hoy estamos reforzando las normas de protocolos, por sobre todo las de COVID-19, con establecimientos fijos, específicamente restaurantes y algunas cafeterías, tomando en cuenta que hay un cambio de semáforo a color amarillo. Estimados de 35 a 40 establecimientos fijos, denominados restaurantes, cafeterías o mesones, merenderos. Básicamente estamos los que hemos trabajado con ellos de tarjeta de salud, el uso de redesía, gabacha, la higiene personal, pero sobre eso estamos enfocándonos mucho en protocolos COVID-19. Efectivamente el aforo se amplía, entonces, y tomando en cuenta que ya vienen actividades pre-navideñas, el aforo va a permitir que hayan mucho más comensales, ya que en color amarillo podemos dividir los metros cuadrados dentro de cuatro, o sea que una persona tiene derecho a cuatro metros cuadrados, y esto amplió, mucho, mucho, mucho amplió, porque estamos a un paso del 2.5 que es color verde. Entonces se les hizo conciencia a todos los restauranteros que por favor respetemos ese aforo que ya ustedes tienen ahora de amarillo. Pasará lo que ha estado pasando, ya que en diez meses venimos nosotros capacitándolos a ellos, donde haya que proceder a los cierres de establecimientos se van a volver a cerrar nuevamente. Donde tenga que imponerse una sanción pecuniaria, que la multa mínima es de 5.650.20, pues se procederá a imponer a través del derecho de defensa y el debido proceso administrativo. Estamos hablando de un estimado posiblemente de la generalidad que hoy tenemos entre 35 y 40, pero que hay aún más todavía que se han trabajado. Me atrevería a pensar un estimado de unos de 6 a 10 establecimientos se han cerrado preventivamente, otros se han cerrado definitivamente y otros han sido multados. Sí, hemos, de hecho todo el año hemos estado inspeccionando, con la diferencia que lo hacemos inclusive de noche. Estamos trabajando inclusive de 6 a 10 de la noche y ahora que vienen las actividades pre-navideñas y navideñas, estaremos trabajando aún más todavía, inclusive los fines de semana, que lo venimos haciendo también. Efectivamente, por lo mismo del semáforo color amarillo, que permitió que se aperturara y luego se apertura el horario, estaremos realizando estas inspecciones en forma coordinada con PNC y la municipalidad. Lo podemos analizar desde varias aristas. Una de ellas es de que la economía se libera aún más. Podemos analizarlo desde otro punto de vista, que la población se está vacunando y eso nos permite aperturar más, porque hay más protección. Podemos enfocarlo desde el punto de vista social, que las familias están ya pudiendo movilizarse un poco más también.